Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Atención porque hoy empieza una nueva serie ya que mi hermano chicos y chicas me ha retado Sí, y si no lo creéis, vamos a ver los tweets que los hemos enviado Como estáis viendo a continuación, Taco escribe a Donazi diciendo que estaba mirando su inventario de reojo Y que ha visto el cuchillo más fácil que ha ganado en toda su vida en un 1 vs 1 contra Donazi Que es una persona muy influyente en la comunidad de CSGO en Twitter, es una de las personas más seguidas Y Kenny este dice, ¿qué? Oye, Donazi, un 1 vs 1 Y yo se lo digo de cachondeo, le digo 1 vs 1 a VP India y me ha puesto mi carambí Doppler ¿Qué te parece? Y él dice, un IMAP, que no quiero ganar tan fácil ese cuchillo Y yo le he dicho, oye, tan fácil no será, lo hacemos después de que ganes el Major Y dice, oye, hay trato, por lo tanto chicos y chicas, atención, hoy comienza una nueva serie Ya que me voy a enfrentar a que ni es después del Major, esto lo lleváis pidiendo un montonazo de años Y por fin puedo decir que es algo real Así que esta serie básicamente va a ser retando a gente 1 vs 1 a VP Porque yo le voy a decir que quiero jugar contra él a VP, quiero saber quién es el mejor hermano Me va a pegar una palita, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar Y lo dicho, se va a tratar de retar youtubers, jugadores competitivos Dejarme en la caja de comentarios contra quién queréis que me enfrente en esta serie Y subiré un vídeo semanal Así que vamos con el primer episodio porque os traigo un nivel 10 de Faceit ¡Let's go! Y ya estamos entrando la partida, así que vamos a empezar Primer capítulo de la serie 1 vs 1 Y hoy os he traído un invitado muy especial Creo que es la primera vez que nos enfrentamos Nivel 10 de Faceit, Suso, compañero, ¿qué tal? Que aquí estamos Nivel 10, hoy os traigo un duro rival En los comentarios ponedme quién queréis que sea el siguiente Vosotros en mandarles mensaje Que ahora mismo estoy abierto a cualquier reto Me da igual que sea pro, que sea un jugador Pues eso, como nosotros youtubers Porque necesito entrenar en lo que hay Así que Suso, primer capítulo Espero que estéis preparados porque esto empieza ¡Ya vamos al lío! ¡Vamos a darle caña! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Te has jaído? ¡Uy! ¿Te vas giras? ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Ay! 300 de Q saltando Bien, bien Vamos a seguir Lo hemos puesto a 16 Que no sé si queda muy largo ¡Wow! ¡Ay no! ¡Scove! Que no sé Vosotros decidme cuánto queréis la serie ¿Vale? 16 rondas o de 10 De hecho habíamos grabado una antes Me iba ganando el 16 por cierto Y lo que ha pasado es que No lo hemos puesto a más round de 30 ¡Oh vaya! Pues no 16-0 Así que se los ha jodido ¡Vámonos! Ahora ya estoy caliente Suso Ahora ya he calentado La otra era para calentar Esta ya está en falla Jesús Ha venido de un matchmaking Y yo chavales Adivinar de qué venido De comprarme un puto bocata de panceta ¡De panceta! ¡No, no, no, no! No me matas No me matas ¡Ostras, tío! Si no te matas ahora Nah Son las fiestas de mi pueblo Y me han engañado Ah, bueno, te tengo que contar una historia muy graciosa Ahora hablando un poquito de todo Mientras hablamos de lo de Kenny Y es que Hay una amiga Una novia de un amigo mío Que un día me dice Yo a ti te reviento al LOL Y yo hace mucho que no jugaba Y yo digo Bueno, vale ¿Qué te apuestas? Y me dice Una limpieza de coche Y yo Bueno, vale Pues la reventé Y hoy ha cumplido la promesa Literalmente, chavales Yo fui Casi diamante y tal Me acordaba un poco de jugar Pero ¡No! Y bueno Lo de Kenny es Bueno, yo os lo he comentado antes en la intro El reto que él quiere hacer a AK ¿Tú qué harías? ¿A AK o AWP? Siendo sincero Yo creo que AWP El ojo metálico Sí La gente Sobre todo Le va a gustar más Que si jugase Contra él con AWP ¿Sabes? Que es main Como con Fallen Sí, exactamente Yo ya lo he dicho Que nos vemos en el Major Y a partir de ahí ya ¡Ah! He hecho la de la mira Eso lo utilizo yo mucho, chavales Eso me fijé mucho Sobre todo de JW Que lo hace mucho Lo de la mira ¿Sabes? Que la pone Y a partir de ahí En silencio todo el rato ¡Wow! Buena, buena, buena Ahí solo se me manda la cabecita He aguantado para la izquierda Y digo Voy a mirar a la derecha Y justo has salido Si no me hacías Ahora que me fijo Tienes foto de anime Esa es chunga, ¿eh? O sea, va Cuidado con Melod Me liodas, ¿eh? Me liodas a más Me miras y te... Te destruyes ¿Ves? ¡Sate, sate, sá! ¡Sate, sate, sá! Por cierto Siempre voy a atraer Siempre que me pongáis a un rival Gente evidentemente de nivel Gane o pierda Es lo que hay Esto es una serie para Jugar sobre todo unos para unos Porque cuando jugué contra Fallen Es que apenas había jugado yo unos para unos ¡Uh! ¡Qué buena! Sí, sí, esa me ha salido bien Apenas jugué... O sea Y tengo que decirlo Yo con Zipex Sí me sentí muy violado Con Fallen no tanto, tío Con Zipex como hacía surf y tal Y no sabía por dónde se movía Pues estaba jodidísimo, tío Estaba muy jodidísimo con Zipex De hecho hice muy pocas bajas Yo pienso que es la vez Que me han me sentido lichado Jugando contra WP Evidentemente es un jugador Profesional y no hay color No hay que comparar ¿Abajo a la izquierda? No, arriba Estaba... ¿Arriba? En una caja arriba del todo Ah, coño, será cabrón Es que como sabéis Ruseo como un notas O sea Yo soy AWP agresivo Toma ¡Oh! ¡El placer! Tío, tío Están aguantando una posi Eh... Lo que pasa es que no entiendo Por qué en el cambio de bando Si no hemos puesto 30 rondas Como se corte otra vez Le dan por culo Hago el restart y a tomar por culo Dime que no hay Vale, vale, aguantamos A lo mejor son 30 rondas Perfecto Vamos, 7-9 Lo dicho Quien llega a 16 gana, ¿vale? Mírale, me buja el prefire en notas Ahí de hecho lo he hecho sin querer Porque no me he agachado Yo normalmente con el nusco me agacho mucho Sí, yo también Suo agachar Que eso ya da gusto de todos Algunos lo harán de pie Uy, ahora se ha esperado ¡Ah! Qué malo soy, tío Ahí en España he hecho el segundo disparo Eso ha sido malo Menos mal Gracias Venga, vamos, vamos, vamos Suso Coi, de hecho nos vamos a enfrentar A la chica de Vodafone Giants Al final no lo hemos hecho Eso lo... Madre mía Sí, claro Porque la tenía puesta la mira O sea, en ningún momento he puesto la mira 8-11, chavales De cerca Vengo, vengo Toma ¡No! ¡Pero si he puesto 30 rondas! Dime que hay un restart Cambio de bando, cambio de bando Cambio de bando ¿Ah, pone cambio de bando? No, no No sé Pone terrorismo No jodas, tío ¡Ah! Pues da igual, lo dejamos así No sé, no sé Ya está Lo dejamos así, chicos Ya me enseñaréis cómo configurar un puto servidor Ha sido un 8-12 Quería que fuese a 16 Pero bueno En definitiva En la caja de comentarios Quiero que me digáis Quién queréis Que sea la próxima persona que rete Como digo Me da igual que seas youtuber Jugador profesional Enviadle un mensaje Y si acepta el reto Será el siguiente invitado De esta serie No sé cuántos capítulos será Supongo que hasta después del Major Y que nos enfrentemos yo Y mi hermanito Que ni es Suso De corazón Muchas gracias Nada, de nada, hombre Cuando quieras Espero que hayáis disfrutado de este vídeo Si es así Reventad el botón de like Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!